El que se ve en... en The Circus, no se que vayan, no, de esa canción ¿Cómo es que? Mac, algo así se llama grupo No, no se... Ese es un grupo que se vea, Dirty Mac No, pero ahí no se presentaron así O sea, dentro de la... del circus ese que hizo Loro Risto Ese grupo se llama, ese tiene un nombre, Dirty Mac En el bajo, aquí Richard, John Lennon, con la guitarra cantando y... Y Eddie Clapton Y Eddie Clapton en la guitarra ¿Y qué pista tocaba? John Lennon, Rolling Stone, The Builds Sí, pero la clasificaron mal, eso está mal No, podemos decir que bueno... ¿Y la canción de quién es? La canción es, creo que es un rock ahí de... ¿Pero de quién es? Yo creo que... Ok, ya la vas a oír, la vas a oír cuando la oiga, la vas a identificar No, Future... Future for you... Está bravo, mira, no, está disfrutando la música, solo está disfrutando Como haremos para contestar...